hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video hoy pues hoy voy a gastar todas mis bellotas como hoy tengo 813 y bueno espero que les guste no estoy conectado ahora por el video a veces porque se me fue el wifi se me fue el wifi como se llama no puedo ir a multijugador pero por mientras voy a cuando tengo wifi subir este video así que venga primero voy a empezar por el lobo que podemos comprar esta piel no me gusta para nada y esta tampoco me gustaría comprarle algo de aquí pero voy a gastar mi dinero al tiro no compraré no compraré la del lobo pues no pues esta es la unica que me gusta esta esta cosa es la de foxy foxgummer a ver del lince que tenemos ah tengo una cosa nueva con los que no del lince pues es que no puedo comprar nada lo dejaré así del león creo que si habrá que me gusta porque las pieles del león me encantan oye el león casi nunca lo uso pero pero me gustaría comprarla venga me lo compro y esto lo voy a dejar así me gusta eh me gusta marre no me arrepiento de comprarlo vamos con esto vamos con esto se me va a salir del juego si esperen ahorita volvemos vale ya volvimos que se me salió del juego de pieles no puedo comprar porque se me gastan el tiro se me quedó pegado mmm oye qué pasó me gusta me miento me gusta yo lo compro me gusta me gusta me gusta pero no creo que sea totalmente necesario no creo no creo que sea totalmente necesario no sé que comprar aquí lo dejaré esto así lo dejaré con una gallina lo haré lo haré lo haré ahora esta vez compraré del tigre oye no queda bien oye queda bien queda perfecto claro que lo compro claro que sí ostras ostras me encanta esta piel así wow me encanta me encanta me encanta me encanta bravísimo esperavísimo esperavísimo ahora voy a ahora voy a hacer las intros aquí esta piel va a ir aquí y esto y esto sí combina mucho es que así me encanta loco es muy no 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 quiero jugar con el coco de june no no quiero jugar con el coco de june no quiero jugar con el coco de june quiero comprar con el coco de june Odio esto Así Se parece a Angurius Se parece a Anguirus No saben que es Anguirus No saben que es Anguirus En otro video explicaré que es Anguirus Pero es que Esto no me gusta tanto Lo dejaré Lo dejaré el cocodrilo así Como un demonio Ya no hay más cosas que comprar Del oso me faltó Otra vez No estoy ya esperando Vale ya volvimos Por mientras estaba viendo aquí cosas Yo sinceramente Lo dejaría así Con los ojos rojos Ya lo dejo así Y esto así Ya lo dejo así El oso así está Bueno Voy a despedir con mi skin Nueva skin favorita Mi skin favorita sigue siendo esta Pero ahora creo que esta primera esta Espero que les haya gustado mucho el video Me quedé con pocas Bellotas Miren Me quedé con pocas bellotas Ahora mismo Haré todo lo posible Para conseguir Bellotas Y gastarlas otra vez Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Compártanlo Suscríbanse al canal Y bueno Hasta el siguiente video Ahora toca almorzar Así que bueno Hasta el siguiente Adiós Adiós Chau Pss Pa Chau 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 Chau